Las breves de la información, las últimas apariciones de Donald Trump y esto le da un duro golpe a Europa. Es algo interesante que esta guerra de, pues ahora sí, de aranceles va a hacer que colapse Europa. Para poner en contexto, allá en Michigan, Donald Trump empieza a hacer las últimas campañas, que ya va a ser en esta semana, el 5 de noviembre, las elecciones, y empieza, promete un 200%, pero para Europa, imponer aranceles de hasta un 200% a productos de la Unión Europea. Ahora bien, esto es Donald Trump al llegar al poder, que es lo que ha estado pasando, por ejemplo, el 14 de mayo del 2024, este mismo año, Biden aumentó drásticamente los aranceles chinos, en el aspecto de que los vehículos electrónicos tenían ya un 100% de aranceles, y lo que es los aranceles de semiconductores, los chips, ya llevaban un 50%. Esto va a vapulear a lo que es Europa quedarse noqueado, en el aspecto de que China va a contestar, y Europa va a decir, oye, pues entonces, ¿a quién le voy a vender? Si China, pues con este tipo de conductas de Biden, que me lo va a dejar Biden así, y ahora, si llega Donald Trump, no sé a quién le voy a comprar. Es algo interesante lo que está pasando, y lo que posiblemente pueda estar pasando, en lo que es Europa, donde esto va a ser, pues ahora sí, el ataúd de estas naciones. Ahora bien, ¿qué es lo que establece? Acusa Donald Trump, que critica a la Unión Europea, por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses, alterando la balanza comercial, diciendo que en términos de comercio, son casi tan malos como China. Por ello, prometió imponer fuertes aranceles, si fueran necesarios, para limitar sus exportaciones a Estados Unidos. Ojo, eh, a este respecto, en caso de convertirse presidente, prometió aprobar una ley de comercio recíproco, que permitirá imponer derechos de aduana a otros países de forma recíproca. Así que si China, o cualquier otro país, cobra un 100% o un 200% de impuestos, entonces nosotros le cobraremos un 100% o un 200% de impuestos a cambio. Se llama ojo por ojo, y todo se acabará. Es lo que este personaje, dentro de su lógica, pues, retorcida, pues, manifiesta, ¿no? Que esto va a terminar. Pero recordar que los aranceles, también empezó desde su administración, desde el 2017, inclusive a John Biden llega y no sanó los aranceles que le puso el mismo John Biden, al que diga el mismo Donald Trump, le puso a la Unión Europea, cuando llega Biden los deja, no se los quitó, y es algo interesante que esto va a ser el colapso. No creo que le ponga un 200%, pero sí le va a poner un arancel a lo que venga de Europa, en el aspecto de ponerle, ¿sabes qué? Tengo que ser el socio primordial para poner o para tener un poco más de ventaja. Esto se va a poner interesante, porque creo que dentro de lo que se visualiza, Donald Trump va a llegar y no va a llegar por bueno, sino que Kamala Harris sigue siendo exactamente lo mismo. Kamala Harris, aunque se quiera desprender de John Biden, todas las malas decisiones de John Biden, pues se lo deben también a la vicepresidenta, en el aspecto de que si John Biden pidió algún tipo de asesoría, pues adivinen quién fue la asesora, fue Kamala Harris en decirle sí o no, sí o no en esto, y lamentablemente esto se va a poner peor, y recordar que esto lo que pase, pues también va a afectar a nivel global. Si un producto de una nación le sube, pues a un 100, 200%, es un efecto boomerang que nos va a afectar a todos, no importa en qué continente estás. Están las breves de la información.